Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de youtube Hoy os traigo un vídeo de compras de octubre, así que vamos allá Y empezamos con el primer paquete Esta compra llevo como dos meses dudando si comprármelas o no O sea, si comprármelas o no O sea, tenía claro que esta temporada quería esto de aquí Pero lo que no tenía claro era de dónde, por qué Ahora os lo voy a enseñar y os voy a explicar el por qué Y la verdad me moría de ganas que me llegaran Y son Unas A ver si puedo Botas De la marca Sendra y os voy a explicar mi duda O sea, estas botas son unas botas De piel buenas, de la marca Sendra que es una marca muy buena de aquí España, que se fabrican en España Estas botas y mi duda era Porque son unas botas que pican bastante O sea, son bastante caras Y no sabía si comprarme, porque me gustan mucho Las de Estrebarios, las de Estrebarios que valían Como 49 picos a 50 euros O estas que picaban más Y esa era mi duda, porque obviamente las de Estrebarios No eran de piel Y estas sí que son de piel Pero como picaban era Pues la duda que hace ya os digo Dos meses que eran plan Vale, me la compro Y luego, no, no, no Luego veo Y así cada día, o sea, entraba Me la compraba, entraba en Estrebarios Y así cada día iba rotando Hasta que al final decidí Comprármelas Y obviamente no me las he probado Las estoy viendo ahora mismo con vosotros El número es el 35 Mirad la suela O sea, se nota que es una bota buena Y yo realmente con los zapatos soy muy maniática Me gustan zapatos buenos Porque al final me gustan los zapatos Que sean, por ejemplo, los de tacón Que puedan dar todo el día con ellos Es decir, que sean zapatos cómodos y buenos para yo Si tengo que ponerme andar todo el día Pues que me resulten muy cómodos Y estas serían las botitas Y ahora me las voy a probar Y os las voy a enseñar Y seguimos Con esta bolsa con mogollón de cosas Hoy he ido de compras Y he ido a Rituals y a Zarajón Que son mis dos tiendas favoritas de olores Y he comprado cositas para casa Empezaremos con Zarajón Vale, en Zarajón me he comprado esta vela Increíble O sea, súper grande Brutal Que huele O sea, de los mejores olores Es Dark Amber Si no lo habéis probado Miradlo porque es una barbaridad Huele A mí me recuerda el olor como a hombre A perfume masculino Y me gusta muchísimo Entonces he comprado esta vela Que es súper guay Y esta vela Os voy a decir los precios Porque la verdad No lo sé Vale, esta vela me ha costado 17,99 Es, o sea, pica Pero es una vela enorme Y el olor es increíble Este es lo primero Luego He cogido esto de aquí Que es el jabón de manos De lo mismo De Dark Amber Y el jabón de manos Me ha costado 6,99 Pero la verdad Es que es un bote bastante grande Y huele también Es que toda esta gama Dark Amber A mí me parece De los mejores olores Luego He cogido el conjunto Para el baño Que es la crema de manos Y esta me ha costado Creo que eran 5,99 Y en cuanto acabe El jabón que tengo Ya para no Para no dejarla Pues cuando acabe Que es un jabón normal Del supermercado Pues voy a poner esto Porque me parece súper guay Y el olor increíble Y tampoco La verdad Tampoco es tan caro O sea, sí que 6,99 es bastante Pero es un jabón bastante grande Y yo creo que en Rituals Los jabones de manos Son más caros que Zara Home Y ya por último En Zara Home Me he cogido Que sea no es para la casa Sino para el coche Un ambientador De la misma fragancia Dark Amber Que mañana Me lo pondré en el coche Bueno, mañana O a lo mejor Yo creo que a lo mejor El fin de semana Cuando limpie el coche Todo bien Pues entonces Me lo pondré Es que es increíble De verdad Si no sabéis Que olor es Ir Solo olerlo Porque es una pasada A mí los de Zara Home Hay algunos Que no me gustan Absolutamente nada Pero este O sea Me parece Increíble Entonces Esto sería Lo que he comprado En Zara Home Que me he gastado 43,96 En 4 cosas Pica Pero la verdad Tenía ganas De comprar Cositas nuevas Por ejemplo A la vela Para que huele A la casa A esta fragancia Bueno, a la casa No como más la habitación Y vamos a ir A Rituals Que me apetece muchísimo Y os enseño Vale En Rituals Me he comprado Yo soy muy fan De las velas Esta vela de aquí Porque estaban En oferta Creo que estas velas Valen No sé si eran 21 euros Y justo Llevan unos dos días No sé cuándo acaba Que están a 16 Así que he aprovechado Y he cogido Esta vela Porque O sea El olor de esta vela Me gusta muchísimo Es de la gama de relax Y me gusta mucho Pero lo que me gusta Verá Cómo era Porque es Verde Con esto dorado Y justo Hemos comprado Las mesas O sea Las sillas del comedor Que son verdes Con las patas doradas Así que la idea Es ponerlo Encima de la mesa No sé aún cómo Porque he visto Tipo safatas De cristal O sea Sí De cristal Con Ya me saldrá Con doradito Y la idea es a lo mejor Comprar alguna bandejita así Y poner la vela No lo sé muy bien Pero bueno De momento He comprado esto Porque me gustó mucho Y el olor También es muy Muy bueno O sea Rituals al final Yo creo que De Rituals Todos los olores Son increíbles Vale He cogido esto Que esta Vela me ha costado Lo que os digo Diecis Sí Dieciséis Vale La vela vale Veintiuno Con cincuenta Y me ha costado Dieciséis Porque estaba en oferta Luego Esto de aquí El ambientador A ver si puedo sacarlo El ambientador Pequeñito Que es este de aquí Con las Con las varillas Y esto No sé dónde Lo voy a poner Yo creo que Lo voy a poner Aquí en el vestidor Y esto No me ha costado Nada Porque tenía una oferta Que si comprabas El difusor Que ahora os voy a enseñar Te regalaban Este O sea Te regalaban un ambientador Y he elegido Este de aquí Que huele muy bien No es de mis favoritos Pero es el que regalaban Y aparte Así también Pues tengo un ambientador En la habitación Que eso Lo quería Y la compra Guay De Rituals Que me ha costado Ya os lo digo Os lo adelanto Porque es una pasta Vale Es el difusor De Rituals 99 euros Es muy caro Pero es O sea Pagas al final La marca Y pagas Lo que es el diseño Que me parece Súper bonito Para que lo enseño Vale A ver Vale A ver Si lo abro bien Que me da un miedo Abrirlo al revés Este difusor Yo lo he visto Hace unas semanas Que me lo enseñó Una amiga Y ya Me encapriché Hasta hoy Que he decidido Ir a comprármelo Vale Este Es el difusor O sea Mirad Este diseño Es súper bonito La idea Es que lo vamos a poner En el comedor Esto va a la corriente Así que tenemos Al lado del sofá Una Una balda de maderita Yo creo que lo vamos a poner ahí Porque debajo hay un enchufe Y Pues eso Esto va 100% conectado Y lo guay es que No sé exactamente Cómo funciona Ahora lo voy a mirar Con calma Tiene una aplicación O sea Te descargas una aplicación En el móvil Que ahí Programas Las veces Que quieres Que salga el olor Cuando se apaga No sé muy bien Cómo funciona Pero sé que lo programas Todo por el móvil Me parece muy guay Porque lo que tampoco quiero Es que esté todo el día Sacando olor Pero la verdad Es que es precioso O sea Esto pues es Esto es al final Pues lo que pagas El diseño Y luego Es el ambientador Que yo me he comprado Este de aquí Amber Que se parece O sea El de Zara Holmes Dark Amber Este es Amber Se parece bastante el olor Porque huele Como yo digo A colonia masculina Y esto me ha costado 39,90 Que es carillo Es la recarga Que es esto de aquí Es la recarga Pero O sea Es caro Ok O sea En general todo Pero a mí por ejemplo Los ambientadores De Zara Que valen 25 euros O de Ritual Da igual Que son Pues eso Con las varillas Y vale pues eso 25,90 O así A mí me dura un mes Esto vale 39,90 Y dura Tres meses Así que realmente A la larga Sale a cuenta Y esto Ahora mismo Lo voy a poner ya Y esto sería Lo que hemos comprado hoy Que yo digo al final es Todo tema olores Me apetecía Comprar esto Porque ya nuestro ambientador Se había acabado Se acabó como el mes pasado Me había dado mucha pereza Ir a Rituals Así que puse detergente O sea detergente No suavizante Tengo un suavizante Que me gusta mucho Lo puse Pero es que no huele O sea la casa No huele como si pones Pues un ambientador de Rituals O de Zara Home Así que pues eso Me apetecía comprar Cositas Con olor Y esta sería La compra Que he hecho hoy En Rituals Y en Zara Home Y estas serían Las cositas extras Que he ido comprando Aparte de las que he ido colgando En mi canal de Youtube Durante este mes de octubre Que por si no lo habéis visto Y compré En Zara Os lo voy a dejar aquí En el haul de Zara Con ropa muy guay Luego también hice un pedido En este de varios Que os lo voy a dejar aquí también Por si queréis también Echarle un vistazo Y por último Obviamente Un haul de Shane Que también os lo voy a dejar aquí Entonces pues Normalmente Siempre a principio de mes Pues hago como los pedidos De la ropa nueva Que entra Que me va gustando Pues tanto de Zara Como de Shane De Stradivarius No cada mes O sea Zara sí que voy entrando Y Shane también Obviamente Entonces Pues aquí Os he dejado Pues para Si no habéis visto Que veáis estos hauls Con ropa muy guay Y pues esto Hasta aquí El vídeo de hoy De estas compras Aparte Del mes de octubre Espero que os haya gustado Muchísimo Como siempre os digo Si os ha gustado Este vídeo O anteriores No olvidéis Suscribiros A mi canal Y nos vemos El miércoles Con un vídeo nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!